Ahora de la nueva cepa del coronavirus, la cepa P1, ha causado mucha preocupación en las autoridades y esto ha llevado a que el municipio de San Ignacio de Velasco ya haya cerrado sus fronteras. Así es, después de una ardua reunión el día de ayer, todas las instituciones del COEN hemos determinado lo principal, el cierre de nuestra frontera municipal. Ningún extranjero del lado del Brasil puede entrar por las fronteras del municipio de San Ignacio de Velasco. Como también hemos determinado el cierre de actividades sociales, la actividad de la Semana Santa no va a haber, que es el primer municipio que nos adelantamos a cerrar nuestra frontera municipal para el ingreso de personas extranjeras del lado del Brasil, bolivianos también. Creo que una determinación por toda la institucionalidad del COEN hace que San Ignacio de Velasco podamos estar prevenidos a la posible llegada de la cepa brasileña a nuestro municipio. Su determinación en el tema de prevención, el horario nuevamente hasta las 12 de la noche y ninguna actividad social ni deportiva con público se van a poder realizar.